Hola, bienvenidos a Revancha, yo soy la gran M y para la recomendación de esta semana les tengo uno de mis discos favoritos de King Tobey. El disco del que les hablo es este, el Shalom Dove, que es un disco de King Tobey y que bueno, ustedes saben King Tobey es el precursor del género, él tenía una consola de cuatro canales con la cual le permitía separar elementos o instrumentos de la base rítmica de una canción y separar la voz también, y él es el creador también de la caja de reverberancia de la cámara de eco con la cual agregaba esas atmósferas etéreas propias del Dove y también hacía efectos especiales como de truenos y disparos azotando la misma caja. Este disco Shalom Dove incluye algunos Doves de Alton Ellis y de Rick Morgan, la que más me gusta, el Dove que más me gusta es Move Out Dove, que es un Dove de Johnny Clark, Moving Out of Babylon, se llama la rola original de Johnny Clark, y bueno pues viene el Dove en este disco, tenemos este y otros títulos de King Tobey acá en Colima 110, así es que cáiganle acá a la tienda a revisar nuestra sección de Reggae Dog, nos vemos en la próxima entrega, gracias.